Hace un tiempo, hace unos días, hace unas semanas, hice un video chicos hablando de cuál es el mejor cliente o cuál es el que te va a mejores FPS Pero como sabrán chicos, desde ese video que si yo ha estado probando los clientes No todos y no con mucha frecuencia, pero uno en particular es el que ha estado usando de más Y muchos de ustedes saben cuál es ese cliente El día de hoy chicos les voy a enseñar mi cliente preferido, en este video lo vamos a ocupar Posiblemente les enseñe mis configuraciones que en realidad ustedes saben perfectamente que yo no le pongo nada Así es que las configuraciones serían lo de menos Saben perfectamente que para lo que uso el cliente es únicamente para las animaciones de la 1.7 Para hacer los mapas de día y de noche y ya es lo único Así es que, hmm, será un video no tan interesante Chicos, estamos acá en el servidor de Tomate Network La IP la tienen en la descripción, la IP la tienen en la pantalla Y pues chicos, el día de hoy estamos acá en el servidor Porque quiero probar el cliente que tanto les he dicho que yo uso Y que he probado y que estoy fascinado con él porque es muy simple No tienes que hacer bastantes cosas Si le quieres poner alguna configuración lo único que tienes que hacer es Apretar M, ir a mods Y aquí están todos los mods que ustedes pueden ocupar Como se pueden dar cuenta yo no uso ninguno Uso el scoreboard que ese pues ya está default La saturación yo no la uso, la estaba probando hace ratito Yo nunca la uso, tengo obviamente las animaciones de la 1.7 y de la 1.8 Y tengo Particle Mod y Time Changer Time Changer es para hacerlo de día o hacerlo de noche En mi caso ahorita lo estoy haciendo pues digamos que de madrugada Porque está el atardecer Y tenemos las partículas en nivel 2 chicos Muchas personas me dicen que si o que es lo que usas tú para las partículas Porque no puedes sacar tantas partículas en los videos Bueno lo que hago es poner el Particle Mod en nivel número 2 De hecho creo que eso sería la única configuración que tengo en el Lunar Client No es como que tenga más configuración porque si se dan cuenta en mis videos En la parte izquierda no aparece ningún mod de clics por segundo En la parte derecha no aparece el Case Strokes Mod O la armadura que debería de tener O el típico Damage Indicator No sé que otros mods se ponen chicos Pero yo la verdad es que no uso ninguno Así es que vamos a ver como sería que si yo Con la configuración de un youtuber típico de Skywars Me pongo el kit por favor que si yo ponte Chicos nos hemos puesto mods Hemos cubierto la pantalla de unos mods muy bonitos Que la verdad es que hace que cualquier youtuber se vea demasiado épico Que cualquier youtuber diga Dios mío estos mods hacen que el Minecraft se vea más bonito No hacen para nada que se vea más feo Para nada hace que el Minecraft me vaya a menos FPS El día de hoy nos pusimos una configuración Que la verdad la acabo de inventar Porque es una configuración súper rara Porque recuerden chicos yo no uso mod Este vato me espantó No lo había visto venir Me espantó pero igual lo matamos eh Tenemos espada de diamante Nos hace falta una pechera de diamante también Vemos al jovenazo ese que está ahí Vamos a ponernos Eh Otra pechera de diamante No nos preocupemos chicos Porque este men tampoco va full diamante Y lo queremos matar Le mando un saludo a Anto Salió volando el compañero No ha salido volando eh Y no sé si es compañero o compañera Ya saben que hoy en día Todos son trapos Todos tienen skin de mujer Todos tienen skin de hombre Ya no se sabe que es Ni quien es quien Pero bueno Busquemos y vayamos A atacar chicos Busquemos una pecherita de diamante Este men Uy miren nada más Iba a decir este men no tiene pechera de diamante Pero ya se la ha puesto Y de hecho digamos que tiene Una ligera ventaja ante mi Porque su pechera pues es un poco mejor a la mía Pensé que me iba a sacar volando Y otra cosa chicos Me puse el aim El aim me lo cambié El aim es distinto Vamos a mandarle un saludo al señor Kevin Le ponemos ahí la vita Para que se queme un poco Para que vaya un poquillo distraído Porque se está quemando Está en quemadura a tercer grado Por favor júrese Por favor póngase agua No lo sé Lo matamos justo eh Yo pensé que nos iba a sacar volando Nos iba a matar no sé qué Pero no que si está sobreviviendo demasiado bien eh chicos Nos pusimos allá un aim todo feo Que en cuanto apunto A un enemigo se ve rojo Está muy raro Porque se ponía lava No quiero que se quemen sus cosas Lo quiero matar Vean tenía pechera de diamante Y no se la había puesto Me la voy a poner yo automáticamente Rápido 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 Agarramos la pechera de diamante Y vamos por Adrián G117 Le mando un saludo a Adrián Adriancito El buen Adriancillo Por favor Venga Adriancito Venga Adriancito Que le tengo unas ganas de matarlo Porque usted es demasiado bueno Ganamos la partida súper rápido No entiendo qué pasó en la partida chicos Seguimos con otra partida No sé por qué me metió a una partida Voy a dejar de decir partidas Porque estoy diciendo demasiado esa palabra Pero yo no sé por qué me metió A otro juego tan rápido Ok chicos Segunda partida Mapa de Candy Tengo muy pocos bloques eh Cabe aclarar que tengo muy pocos bloques Y no creo que lleguemos Hacia la parte de acá A ver si me tiro ¿Puedo llegar? Sí Pero llego con tres corazones Y creo que no era Lo más apropiado para llegar Vamos a mandarle un saludo a Edu Lo vamos a matar al jovenazo Ey tenía poca vida Uy qué bueno que lo saqué volando Si no podía ser que me mataba eh Y saben qué es lo malo Que ahorita no tengo buenas cosas O sea no tengo para regenerar En caso de que me dejen con poca vida Pero a ver el compañero este Supongo que sí va a tener Vamos a poner ahí bloquecitos Y no ponemos lava Para que no venga nadie Quitamos cosas Ponemos bloques Otra de lava Eh botillas Aquí está un jovenazo Lo vamos a matar Miren es Adrián El mismo que hace ratito Estaba en nuestra partida Vamos a agarrar la lava Se la ponemos otra vez Se buguea la lava Yo no sé por qué se buguea chicos Yo no sé por qué se buguea Se está quemando Adrián GG GG Adriancito GG Adriancito Lo matamos GG El joven este nos quiere llegar de rapiña Joven o jovena ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Chicuelo o chicuela Creo que es la misma persona Que estaba hace ratito Que yo no supe si era hombre o mujer ¿Verdad? Sí es la misma persona Ey los pasteles no me dejan construir Vamos a matarlo Le ponemos lava Y la lava se queda bugueada Chicos yo no sé poner lava Jamás en la vida he sabido Cómo poner lava Yo no sé por qué se pone Me dicen que doy doble click Pero según yo no doy doble click Según yo doy solamente uno El joven este tiene que morir Creo que no gelió Así es que tiene muy poca vida ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé No le alcanzo a distinguir el skin Creo que me están dando flechazos De la parte de arriba No sé muy bien Le mando un saludo Al compañero X Dale A ver Está muy raro este PvP Tiro Perla Dender a la nada Literal a la nada Nada más fue para distraerme De hecho fue buena estrategia Porque me distrajo Me volteé Y me pudo haber llegado en el momento Pero no me llegó Pero bueno chicos Hablando acerca del cliente El cliente lunar client Me gusta demasiado Lo que no me gusta es que Hay cosas Hay cositas Configuraciones Que te hacen que te vaya Un poquito más lag El minecraft Obviamente cuando Tienes una computadora Que no importa Si te baja un poquito Los FPS Está demasiado bien Por eso es que Todos los gringos Usan el lunar client Porque el lunar client Es un cliente Hecho para gringos Y hecho de gringos Dios mío Ah es Jesús Se va a aventar Tremendo waterdrop Uy se lo aventó LOL GG Jesús No alcanzé a ver bien La acción Pero lo felicito Jesús Lo estoy quemando Al mismo tiempo Que se está curando ¿Sabes? Se va a morir Jesús Está absolutamente nada Déjenle tapo por acá Para que no tenga escapatoria Se va a morir Ah pero puede llegar A la parte de atrás Bueno la parte de abajo Jesús por favor ¿Qué está haciendo usted? Ya lo quiero matar Ya lo quiero asesinar El aim está en rojo Y eso indica peligro Eso indica Tener que morir Tremenda skin Que tiene el papo ¿En dónde está la otra persona? A ver pensé que era El de la parte de arriba Pero Jesús era el que Se había aventado Por favor Alguien explíqueme ¿Cómo hay una persona En la partida Que no tiene absolutamente nada? Eso sí Tuvo que tener bloques Porque por algo llegó ahí Alto Steve Se sacó la armadura Lo dejamos ganar O lo matamos Lo dejamos ganar O lo matamos Ustedes dicen chicos Se está escondiendo Se está escondiendo De que si ya Que si ya es malvado Algunas veces deja ganar Pero algunas veces Asesina sin piedad Saludame Hola yete Saludos a Darkcito ¿Cómo estás Darkgamer? Algo que se me olvidó Decirle chicos Es de que Cuando más me pedían Acerca de lo de las partículas Del Particle Mod Era porque yo lo tenía En nivel 3 Las partículas Se veían demasiado Pero ya le bajé A mi desastre Y obviamente Ahora se ven mucho menos Pero de igual manera Se ven épicos Este joven Va con una espada de diamante Yo quiero una espada de diamante Para ir como él Y para poder pvpear bien Y a la perfección Nos ponemos la lava Nos ponemos la lava El compañero es hombre caña Es hombrecillo caña Le vamos a ganar Sí, le vamos a ganar Porque tengo más ventaja De hits Ay Es que este muy grosso Víctor Este muy grosso Víctor Y es que llega otra persona Yo no sé qué está haciendo Ey No tengo agua No tengo agua No puede ser que me vaya a matar Si me mata Me mu... ¡Terra! Ok chicos Este texture pack Que están viendo ahora mismo Es un texture pack Que subí el día de ayer O antier Dependiendo cuando estén viendo este video Y recuerden chicos Descargar los texture packs Porque esos texture packs Son hechos por suscriptores Suscriptores que le pusieron Mucho empeño A los paquetes de texturas Y que todos ustedes Pueden disfrutar chicos A ver Esto me gustó demasiado La verdad es que tengo que admitir Que está demasiado bueno ¡Ay! Me iban a sacar volando amigos Por aquí ya puedo salir Pero tengo que gilear también Porque tengo poca vida No tengo botas eh No tengo botas Pero si tengo caña A ver Que Cavi por favor Venga hacia acá Puede que tiremos este men eh Lo sacamos volando Uy no lo sacamos volando Aquí está Edson Edson va muy bien De hecho va mejor que yo Algo que me gustaría Es que me tocaran más manzanas eh Porque la verdad No me tocan muchas A ver Este men Va a salir volando Aunque tenga el skin de quesillo No es invisible No me gustan estas tel... La arañas Por algo no me gustan chicos El compañero Víctor Que está haciendo el pibe Y lo mato No Increíble amigo Se cayó Hola Bolitas como estas Miren tenemos aquí A un señor Garfield Vamos a matar al señor Garfield Uy quería atrasarlo con la caña Pero no lo pude atrasar con la caña Porque se me fue la onda Vamos a poner bloquecillo por ahí Y vamos a matar al señor Vamos a matar al señor Seguramente tiene muy poca vida Sabes No sé exactamente cuánta tenga Pero lo más seguro es de que tenga Muy poquita Muy poquita Si no lo mato No sé que hago eh Uy lo maté GG Pero lo malo es que no tengo nada para gilear Ahí viene Ahí viene Hijo de su madre Hijo de su madre Voy a morir Yo no sé cómo Si sobrevivo Yo no sé qué va a pasar aquí eh Le mando saludos a Fabián Le mando saludos a Fabián Pero si a usted lo mato Fabián Es porque quesillo Alto god boludo Alta gada Les juro que yo no sé cómo me salvé de eso Última partida chicos Y ahora sí Sin configuración Ahora sí con la configuración Con la que quesillo juega normalmente Con el lunar client No me tocó buena armadura Pero espero ahorita Con los cofres que vaya a abrir Espero que me salgan mejores cosas eh Porque de peto y de pantalones No vamos muy bien Pero a ver El petito ya lo mejoramos demasiado Y retiro lo dicho Uy tenemos una perla de Ender Creo que no me había tocado una perla de Ender En una partida así normal Porque luego ponen partidas OP Con cofres OP Y obviamente ahí es muy común que te salgan A ver este joven Hola cómo está Hola cómo está Me gusta mucho su espada Me la podría regalar Por favor Viene otra persona por acá No pero ahí está el señor Waldo Creo que es Gualdito ¿verdad? Miren aquí está Gualdito Aquí está Tomate Lo siento Gualdito Lo voy a terminar matando Lo siento Gualdito Soy una rata asquerosa Lo sé Gualdito Perdóneme Perdóneme la vida Gualdito Perdóneme la vida Pero lo voy a tener que matar Gualdito Lo amo Lo amo Perdóneme por ser así Esa kill es mía Esa kill es mía Gualdito Es que Gualdito se escapaba Se salvaba de la muerte De una manera increíble You end Ok A ver vamos a ver si es cierto Y encima tiene mi skin Se ve muy gracioso ¿Sabes? Como que un nick muy intimidante Y con el skin de quesillo A ver que Cavi Hola cómo estás No tengo muy buena vida Tengo que gelear mucho amigos Tengo que gelear mucho Tengo buenas manzanas Pero no tantas Mira que Cavi se está buggeando Que Cavi se está laggeando De una manera increíble Lo voy a sacar volando Hasta la lava Hasta la lava Hasta la lava Ahí estás bien que Cavi Ahí estás bien que Cavi Lo matamos Se quemaron sus cosas Vamos a matar a Edson Edson que está haciendo Aquí rapiñó muy fuerte ¿Verdad Edson? Estaban tuvepeando dos personas No creo que haya matado usted Edson A la otra persona Supongo que usted llegó de rapiña El men no fallaba Ni una caña Le decían el niño cañero El niño top cañero Número uno Ganamos la partida de una manera Súper rápida chicos De una manera en la que yo No me lo creo Pues bueno Como vieron Mi configuración es demasiado simple La razón por la que LunarClient Es el mejor cliente de todos Es por la sencillez Porque a mi me gusta demasiado Como está el interfaz Y aparte Tiene muchas más opciones Que otros tantos clientes Que otros tantos mods Así es que LunarClient Se queda En mi corazón Muchísimas gracias Por haber visto este video chicos Espero lo hayan disfrutado demasiado Espero lo hayan gozado un montón Espero también Que se descarguen En el LunarClient Si quieren Saben que es lo malo De LunarClient Que es un cliente premium Así es que únicamente La gente premium Puede usarlo Lo siento chicos Así son las reglas de LunarClient Yo no lo hice Lo hizo un gringo Y el cual piensa que hay gente Que todos son premium Pero bueno Espero hayan disfrutado demasiado Este video Espero lo hayan gozado un montón Y nos vemos Hasta la próxima Adiós